Bueno, muy buenos días, señor presidente, señores ministros, señores, señor intendente, señor alcalde, Silvia, organizadora de esta gran fiesta, las felicitaciones a ti, en tu nombre de toda la comisión organizadora que seguramente ha puesto un enorme empeño para la consecución de esta gran fiesta de la avicultura nacional. Bueno, estamos en un momento difícil, en un momento complejo, difícil no hablar de los temas que afectan a la producción vinculados a la sequía, vinculados a otros desafíos como son los aspectos sanitarios que afectan la avicultura en la región y que tenemos que tomar todas las medidas precautorias a efectos de evitar que estas situaciones que se vienen dando en todo el continente americano lleguen y afecten la actividad. La avicultura es un sector importante, dinámico de la producción y con un enorme potencial de crecimiento y con un altísimo impacto social, como hemos visto y constatado en todas las recorridas que hemos hecho al sector y recientemente con la recorrida que hicimos hace pocos días con el embajador de China, que es un mercado objetivo que estamos trabajando y que aspiramos que sea una nueva locomotora que traccione el desarrollo y las posibilidades de crecimiento. Hoy nos vemos enfrentados a una situación compleja en cuanto a la disponibilidad de granos, estamos trabajando para facilitar justamente que la importación de los insumos necesarios, casi el 60% del costo de producción de la avicultura es la alimentación, vamos a tener granos más escasos, más caros este año y estamos tomando a nivel de gobierno todas las medidas necesarias para facilitar esa importación, sea de la región o sea de esta zona, para que no falte el necesario alimento que necesita el sector para poder desarrollarse. También entendemos que el aspecto de los mercados externos son una gran posibilidad, una gran oportunidad de crecimiento genuino para el sector, que sin perjuicio del crecimiento que viene presentando, avanzando en lo que es una mayor proporción de la dieta de proteínas de origen animal en la dieta de los uruguayos, sabemos que ese límite, ese crecimiento está limitado y que en función de la población que tenemos, pero el gran salto, el gran potencial del desarrollo de inversión en el sector vendrá de la mano también del desarrollo de mercados externos que sí tiene condiciones en el sector de ser competitivo y generar productos con valor agregado y de calidad para la generación de más crianza, de más engorde, de más industria y de una cadena más integrada y que esté en función de una demanda adicional del exterior con una posibilidad adicional de tener posibilidades de colocación y de crecimiento. Tal vez no haya ninguna industria tan importante en la generación de mano de obra como es la propia avicultura y hace parte un poco de la identidad de toda esta región, San Bautista, capital de la avicultura, es el centro del desarrollo, pero claramente que otras regiones del país también podrán desarrollarse desde el punto de vista de la mano de una biología donde la conversión de alimento en proteína de alta calidad es lo que proporciona la propia agricultura. Tanto proteína a través del huevo, de la carne, enormes posibilidades de crecimiento para el sector, para lo cual estamos trabajando con todos los sectores integrados, tal vez como nunca se ha hecho a partir de un problema así, un problema identificado, pero que lo vamos solucionando con la mejor voluntad del gobierno para encontrar a través de la vía del diálogo un diagnóstico certero de cuáles son los puntos que debemos corregir para consolidar el proceso de crecimiento del sector. Así que aquí están reunidos los pasioneros, los distribuidores, los industriales, la propia producción, el poder ejecutivo, los aspectos sanitarios para encontrar los caminos a través de la generación de más información que nos sirva para hacer un diagnóstico más acertado de los equilibrios necesarios para que los factores que han incidido en ciertas distorsiones los podamos relevar y podamos tener una guía de transparencia y de certidumbre para que el proceso productivo y de inversión del sector se pueda consolidar. Varias medidas estamos tomando últimamente que tienen que ver con la agricultura, la declaración de emergencia agropecuaria que abarca también al sector avícola y que permite que el pequeño productor tenga acceso a financiación subsidiada y a largo plazo, a mediano y largo plazo para poder sortear eventualmente dificultades que le genere esta circunstancia climática que afecta a todo el país, a todos los rubros productivos. Incluimos también la agricultura como un beneficiario de los fondos agropecuarios de emergencia que ayudan a estos pequeños productores a poder sortear las dificultades que la sequía está imponiendo. En segundo lugar, para no ser muy extenso, mientras estábamos llegando aquí a San Bautista a esta inauguración tan importante, se anunció por parte del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Ministerio de Ganadería en forma conjunta, el SIGA Bonificado, el Sistema de Garantías para Financiación y Préstamos para medianas y pequeñas empresas. Y esto abarca un universo del más del 95% del espectro empresarial uruguayo y recordemos que el SIGA fue un gran instrumento para poder sortear las dificultades de la pandemia en su momento con créditos facilitados, prácticos y de bajo costo en relación a lo que ofrece el mercado. Un sistema de garantías que simplifica y abarata el acceso al crédito para superar toda esta circunstancia que la sequía está determinando. De forma que venimos trabajando, las consecuencias de la sequía están evaluadas primariamente, pero seguirán un dinamismo, ya que semana a semana se podrá ir agravando toda esta circunstancia y donde tenemos que encontrarnos en forma unida con las mejores propuestas de todos los sectores, de todos los sectores productivos, de todos los sectores políticos, porque esto es un desafío de toda la sociedad. No es un problema de la agropecuaria, es un problema de la sociedad que nos impacta, que va a generar pérdidas que estamos evaluando y que primariamente las tenemos evaluadas en más de 1.100 millones de dólares, pero cada semana que pase sin llover, tendrá que ser revisado e incrementado y tenemos que también tomar las medidas para poder sortear las consecuencias que tendrá este efecto climático. Más allá de la coyuntura, también varios trabajos desde el punto de vista de cómo podemos prepararnos mejor en el futuro con soluciones de agua o de riego que puedan desde el punto de vista estructural tener impacto para que tengamos una condición de adaptación a la realidad del cambio climático y que nos encuentren mucho mejor parados en el futuro de lo que nos encontramos en este momento. Felicitar a la organización nuevamente, a San Bautista, a la Intendencia, a todos los organismos que han respaldado y apoyado a este sector y tenganse tranquilidad el sector que el gobierno no les va a alargar la mano, al contrario, que lo van a estar apoyando como siempre y en el futuro aún más con todas estas medidas que venimos anunciando. Muchas gracias y el compromiso del gobierno para seguir adelante.